La producción en el Cantón Generaleño va adelante y se espera que a mediados de abril ya se concluya. A la fecha en el ingenio de Copeagri RL se contabilizan 177 mil toneladas y se espera una producción de 295 mil toneladas en actual zafra. Además el rendimiento es de hasta 5 kilos. En realidad la zafra ha sido bastante buena, hay un indicador que para nosotros siempre ha sido muy importante en todas las zafras, que es el rendimiento industrial. En este momento tenemos un rendimiento industrial que se está mostrando 5 kilos, 5 kilos y medio más de azúcar por tonelada de caña con respecto a la zafra anterior, lo cual es un muy buen resultado porque esto obviamente beneficia tanto a la industria como a los productores. El desarrollo de la producción es normal, aunque al inicio hubo problemas con la mano de obra luego se pudo solucionar. Ha sido muy satisfactorio, en realidad realizamos una labor en los meses de mantenimiento del año 2014, muy buenos y en este momento logramos ver los resultados de ese buen mantenimiento que se realizó en el ingenio. Ya a nivel de campo, sobre todo al principio de la zafra, sí se mostró de alguna manera una limitación en cuanto a la cantidad de mano de obra disponible para dedicar a la cosecha de la caña, sin embargo conforme fueron pasando las semanas se fue normalizando la situación. En cuanto al clima, ¿no ha habido afectación? En este periodo, en esta zafra, lo que llamamos de esta zafra, realmente ha sido mínimo el efecto climático que nos ha afectado y lo cual ha ayudado mucho a que la zafra se desarrolle normalmente tanto en las labores de campo como en la parte industrial. ¿Importante? ¿Para cuándo ya se espera ya la finalización? Bueno, Carmen, usted entenderá, esto va a depender de la cantidad de caña que tengamos disponible para moler, ahorita trabajamos con un estimado de 195 mil, bueno, si lográramos obtener esta cantidad de caña, estimamos que la zafra estaría finalizando cerca de mediados del mes de abril. En el ingenio esperan que el proceso termine con normalidad.